quería saber cómo se podría reflejar estas cosas que uno lee en lo que escribo, entonces bueno, aquí lo que yo tendría que decir es que el proceso por el cual una cosa que tú disfrutas o que te conmueve o que te impresiona o que te marca, no sólo en la literatura, sino en general en cualquier rama de expresión artística, la música misma, el proceso por el cual esa cosa se decanta dentro de ti y después se puede aparecer o ver reflejada en lo que haces, es un proceso muy autónomo y difícil de controlar y misterioso, por supuesto, como todos los que tienen que ver con la creatividad, qué fácil sería decir, no, pues mi autor favorito y mi influencia es Borges, pero eso no quiere decir que tus canciones tengan el nivel de poesía de lo que hacía Borges, el nivel de virtuosismo o de fantasía o lo que sea que tenía Borges en sus textos, es fácil decir qué cosas te gustan a ti, pero eso no significa que estén en lo que tú haces, menos que sea como aspiración secreta, aunque también hay veces en que uno puede tomar literalmente cosas que te gustan de algún texto o alguna frase incluso que te pueda dar pie a ti a desarrollar una canción o lo que sea, eso sí me ha pasado y a veces lo puedo detectar y señalar específicamente de dónde tomé tal o cual cosa. O sea, por ejemplo, ahorita me viene a la mente, hay un autor mexicano muy conocido como personaje, pero tú hubiéseme tener no tan conocida en sí su obra, que es José Vasconcelos, este personaje de la cultura, funcionario que tuvo mucho que ver con la creación de la cultura en México, a partir de la revolución, pero también él fue un escritor por su lado, además de todo lo que hizo a nivel de estructuras para el arte en general en México, además de eso él mismo fue un escritor muy potente y muy gurioso, que ya sabemos que escribió sus memorias, comienzan con el título de Ulises Criollo. Hay una parte donde Ulises Criollo específicamente, que es el primer tomo de sus memorias, donde está hablando del paisaje que le tocaba ver de niño cuando vivían por allá en el norte con su familia, siendo su papá como funcionario de aduanal, y en una de esas les toca estar en una estación ahí perdida en Piedras Negras, o no me acuerdo dónde, y él tiene narraciones como, es casi una novela de aventuras la suya, pero de pronto tiene partes muy reflexivas cuando se escribe el paisaje y la manera en que el paisaje de alguna manera lo marca, y en un punto muy específico dice, y en ese paisaje que me llena la la la, y el alma nunca deja de sentir, entonces es una frase que a mí me gustó, dije, está padre esta frase como para hacer una canción, y lo hice, entonces ahí sí yo tengo muy claro que agarré una frase de más consejos y en base a esa yo hice una canción que se llama así, que ya habla de otra cosa, pero el punto de partida es una frase de él, de Ulises Criollo. Hay veces que sí puedes señalar específicamente como esas incidencias de la literatura o del cine, en este caso puse el ejemplo de la literatura, pero puede ser cualquier expresión artística, incluso una pintura puede ser, que te dé pie para hacer algo, ¿no? Yo creo que esos pasos comunicantes es en donde radica la fuerza de las cosas, cuando un trabajo musical, literario, artístico, pictórico, lo que sea, te genera una semilla de hacer algo, esa es una manera de medir la potencia de un trabajo artístico, yo creo.